Así registraron las cámaras de noticias Telepetróleo el momento en el que los hinchas de la América se paseaban por el sector en una actitud desafiante. Hasta que llegó la tanqueta de la Policía Nacional para calmar los ánimos. Sin embargo, esto no fue suficiente. Cuando los hinchas se dieron cuenta que estaban siendo grabados por Telepetróleo, corrieron a amenazar al equipo periodístico que se encontraba en el sector. No, 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 no. Noticias como estas tal vez no se vuelvan a escuchar, pues a las instalaciones del canal Telepetróleo llegó un comunicado donde los hinchas aseguraban que luego de registrados estos disturbios en el sector del primero de mayo, los hinchas esta vez del Atlético Nacional y de la América de Cali decidieron firmar un tratado de paz. Como sello de este pacto planearon un encuentro amistoso para este 19 de noviembre desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en la cancha de microfútbol del Bambú.